Muy buena gente, muy buen profesional, muy comprometido con el Almería. Creo que no tiene, pues nada más que con su presencia, poner de relieve que se trata de Miguel Ángel García Pérez Roldán, Corona. Lleva con nosotros ligado prácticamente toda su vida en el fútbol. Y hoy le hemos encargado un trabajo arduo, difícil y que esperemos que sea capaz de, no cabe duda que va a ser así, de solventar con toda la mayor garantía de éxito posible. Su suerte será la suerte de la Almería y yo creo que va a formar parte de ese grupo privilegiado, de ese elenco de gente que hemos tenido trabajando en nuestro club, que poco a poco se va haciendo grande y que esperemos que sea así. El hecho de que hayamos tardado una semana desde que oficialmente se hizo cargo del puesto de director deportivo de la Unión Deportiva Almería no es más que el haberle dado un poco de tiempo para que vaya afianzándose en el cargo, vaya tomando conciencia de cuál es la situación del club, vaya en cierta manera tomando posesión del cargo plenamente y a partir de ahí pues que empiece a trabajar, que confeccione una plantilla con garantía para el año que viene. Bueno, tengo tanta ilusión como envergadura tiene el reto, o sea, muchísima. Voy a intentar con mi profesionalidad, mi dedicación, dar todo lo que tengo como lo que he hecho cuando he estado en el terreno de juego y, obviamente, como en todos los ámbitos, también en el terreno de juego, en ocasiones se acertará y en ocasiones se fallará. Pero tengo clarísimo que me voy a ir a la cama cada noche con una conciencia tranquila por continuar haciendo lo que he hecho en estos diez años como futbolista, que es cada día dar mi mejor versión para la Unión Deportiva Almería. En este caso, pues en los despachos, en la gestión, como lo queráis llamar, pero con la mayor de las ilusiones y enfocándolo de la misma manera, con mi dedicación sobre todo, con mi profesionalidad, honradez, honestidad, amor por el club y esas serán un poco, de alguna manera, con la actitud con la que afronto este gran reto, que sé que es de una envergadura grandísima, pero que por eso me crea más ilusión. Tengo una ilusión terrible y estoy convencido de que podemos hacer cosas buenas, de que podemos darle un giro a los últimos dos años, de que podemos hacer una temporada buena, de que podemos hacer a nuestros aficionados volver a disfrutar y de que podamos volver a sentir que venir a ver un partido de fútbol es venir a un espectáculo, no a un sufrimiento. Eso es un poco lo que más deseo. A partir de aquí, bueno, sabéis ya también que el equipo de trabajo lo forma Raúl, por supuesto, desde el exterior, pero con nosotros, Iván Andrés, el cual tengo una relación magnífica con él y creo sinceramente que es una estrella de lo que es las secretas técnicas y los equipos de la dirección deportiva. Creo que es lo mismo que puede ser un Messi o un Cristiano Ronaldo del fútbol, pues lo creo abiertamente y sinceramente de Iván Andrés. Y también estará con nosotros Abel Martínez, que es una persona de la confianza también del club desde hace muchos años en la parcela del scouting y más ligado a las bases. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues obviamente intentando parcelar el trabajo, teniendo muchísima comunicación, teniendo una confianza terrible los unos en los otros, es imposible afrontar un trabajo como yo concibo un organigrama técnico en la dirección deportiva de un club sin una confianza. Es cierto que cuatro ojos siempre ven más que dos, pero si solo esos dos ojos han visto una situación y tienen fe, asumiremos esa responsabilidad y en mi caso más responsabilidad que el resto y así lo asumo, pero porque tengo una fe ciega en lo que trabajemos desde cualquiera de las parcelas. Y por supuesto, pues eso, dando confianza, delegando, no sé, me imaginaba esto un poco como lo que en la posición en la que he jugado. Jugas en el mediocampo, normalmente marcas pocos goles, no paras tampoco ninguno, pero intentas que los que están a tu alrededor, pues den un poco todo lo mejor que tengan y les intentas con tu trabajo, con tu juego, con tus pases, que ellos sientan que puedan hacer las mejores cosas posibles en el campo. Pues me he hecho un poco ese símil y esa metáfora y eso quiero que sea mi trabajo al frente de la dirección deportiva. Una vez hablado un poco de cómo es el equipo de trabajo de la dirección deportiva, si queréis podemos ir a hablar ya de situaciones del equipo. Ya sabéis también que Luis ha renovado con nosotros, con su cuerpo técnico, al cual suman personas nuevas. Al respecto, os tengo que informar que por unos motivos personales, Juan, que era el preparador físico que había elegido Luis, no va a poder acompañarle, pero va a venir Miguel Ángel, perdonad, pero no me sé los apellidos, pero las condiciones son las mismas, las funciones son las mismas y la confianza en Miguel Ángel es igual y sin menospreciar a Juan, quizá mayor. También había trabajado con él anteriormente y se incorporará el día 12 al funcionamiento de los entrenamientos. Luego Juanjo os facilitará datos exactos, trayectoria, pero bueno, también que sepáis que ha coincidido con él en Madrid y han trabajado juntos y con otros entrenadores que no recuerdo ahora. Y a partir de ahí se están viendo otras circunstancias de cómo complementar el cuerpo técnico, de cómo parcelar también el servicio médico. No tenemos, parece ser que Pablo, a lo mejor no sabemos si puede seguir o no. Hay circunstancias externas a nosotros que debemos ir solucionando y parece que se pueden hacer en un día, pero también tenéis que entender que es difícil. Y ya siguiendo un poco en el camino, pues nos encontramos ya con la plantilla. No sé si queréis que os lea o que os diga, para no eternizarnos y que me preguntéis uno a uno por los jugadores que tienen contrato, que vale la situación, yo os nombro y así creo que es más sencillo. Con contrato en vigor y que, por supuesto, se presentarán aquí con nosotros el día 12, salvo alguna circunstancia que el mercado siempre da. Pues están Joaquín, está Truji, está Álex Quintanilla, porque hay una situación con él que al descender el mirandés regresa. Morcillo, Nano, Marco Mota, Pape Diamancá, José Pozo, Iago Díaz, Javi Álamo, Fidel, Gaspar se incorporará también con nosotros, Quique, y luego hay una serie de regresos, pero que son chicos más del filial, como puede ser Ichan, pero que entrenará con nosotros, y bueno, Antonio Marín, Carlos Elfa y demás, que son situaciones que tenemos que estudiar todavía y os pido, por favor, tiempo para aclarar algunas. Termino anunciando también, con el permiso de Juanjo, que ayer a última hora o esta misma mañana, a primera hora, no recuerdo cuándo, se ha llegado un acuerdo para la rescisión del contrato de Fran Vélez, con lo cual no estará con nosotros la temporada que viene. Y esto es un poco a grandes rasgos la situación de la plantilla. Si queréis que hablemos de algo en particular, cualquier pregunta en relación con cualquier cosa, no solo hoy, sino creo que todos me conocéis de todos estos años, estoy abierto a que tengamos la mayor fluidez en cualquier tipo de comunicación, en cualquier duda, en cualquier asunto. Sabéis que Juanjo y Carlos tienen el teléfono abierto cada día y yo intentaré mostrarme lo más abierto que me permita mi situación y mi cargo. Muchas veces, obviamente, no puedo hablar de cómo va cada negociación al detalle y esas cosas las tenéis que entender, pero tenéis, por favor, la certeza de que intentaré atender vuestras demandas, intentaré que haya una comunicación fluida y que cualquier situación que pueda generar una duda, al menos la podamos comentar previamente. Iván Sánchez tiene también una situación por la cual el Albacete, al contrario que Álex, ha pasado lo contrario, al ascender el Albacete tenía una opción preferencial sobre él y la ha ejecutado. Y Josema es un tema que sé que ha estado muy candente, tenéis razón. No sé en qué punto está exacto, no sé si se ha llegado a un acuerdo o no, pero tenéis que tener claro una cosa con el tema de Josema, que lo he estado estudiando al detalle. En primer lugar, había una controversia de tipo legal, entre lo federativo y lo privado, algo así. Con respecto a Josema, lo que yo sí os puedo decir es que en principio tenía un contrato con el Almería, un precontrato de trabajo con el Almería, en el cual nosotros teníamos posibilidades de ejercer esa opción de retención del jugador y se está negociando con él para bien rescindir el contrato a cambio de una compensación económica o por el contrario incorporarlo a la disciplina del club. Estamos negociando en esos términos y todavía no hay una resolución definitiva sobre el asunto de Josema. Dicho lo cual, es muy importante que sepáis que se trata de aunar voluntades. Y la voluntad de la Unión Deportiva de Almería en el aspecto deportivo es siempre contar con Josema. No de hoy, ha sido una de las apuestas más… no sé si en cuanto a la economía, porque no lo sé, pero sí en cuanto al espíritu ha sido una de las apuestas más sentidas que ha tenido siempre la Unión Deportiva de Almería. Pero se da una circunstancia por la cual Josema, a nivel personal, no puedo entrar en más detalles, perdonarme, pero a nivel personal tiene cierta lejanía con la ciudad, con un pasado que ha tenido, con circunstancias que le han sucedido y tiene cierta lejanía. ¿Qué intentamos? Pues aunar estas voluntades, pero si no se encuentran en el camino, nosotros vamos a defender en la medida de lo posible los derechos de la Unión Deportiva de Almería como club y ejercer las negociaciones o afrontarlas intentando defender eso. Pero no es nuestra intención nunca que Josema no fuera parte de la Unión Deportiva de Almería. Pues el objetivo deportivo de la Unión Deportiva de Almería es disfrutar del fútbol. Es que me parece algo que a lo mejor es muy pequeño, pero me parece grandísimo. Y más después de los dos años que llevamos. O tres, o cuatro, o cinco, como lo queráis llamar, pero disfrutar del fútbol. No nos vamos a marcar un reto ni un objetivo clasificatorio, ni más allá de venir al estadio a disfrutar del fútbol. Que nuestro equipo sea competitivo cada día. Juguemos aquí o juguemos fuera. Que nuestra afición venga con ilusión a ver el partido del equipo. Que sus jugadores entiendan la afición, que sus jugadores están dándolo todo. Que intentan hacer el mejor fútbol posible y que intentan ganar, como es obvio. Plantearemos cada partido para ganar. En eso ya habéis conocido también al míster y yo lo he tenido y he estado en las charlas que ha dado en Tarragona, en Elche, en Córdoba. No sabe empatar un partido. Es que no lo sabe. Y así te lo dice. Pues así vamos a ir. Pero creo que es contraproducente hablar de oponer un reto clasificatorio. Creo que es contraproducente. Vamos a ir paso a paso, partido a partido. Que suena tópico, lo sé, pero que ese partido a partido sea ilusionante. Y yo tengo mucha fe en que lo podemos conseguir. Vamos a ver. Nuestra plantilla ya tiene jugadores. Tiene jugadores de peso, tiene jugadores de nivel dentro de la categoría. Tiene jugadores jóvenes que pueden dar más, que van a ir a más. Ya tiene experiencia, ya tiene juventud. Vamos a intentar, como es normal en la categoría de segunda división, pues hacer una plantilla o completar esa plantilla con un poco más de lo mismo. Con cierta juventud, intentando tener jugadores con más experiencia. Intentaremos, no sé cómo decirte, poder aprovecharnos de las situaciones que nos deja el mercado al máximo. Porque, obviamente, la economía marca mucho la capacidad que tengas de convencer a ciertos jugadores. Tirar mucho de ilusión, tirar mucho de proyecto. Que no sea una cosa de flor de un día. Que sea una cosa... Siempre habrá circunstancias en las que a lo mejor vienen jugadores por un año. Pues como es normal en todos los clubes. Pero es que haya una cierta identificación con el proyecto. Que haya una cierta vinculación duradera para que vayamos a buen puerto. Y haya, no sé cómo llamarlo, pero haya ese, entre comillas, dolor por cada semana que no se gane. Vamos a intentar. Pero si me permite comentar, Miguel, ¿en qué demarcaciones tienes que necesitar? Bueno, ahora mismo es que es obvio, por una circunstancia de número. Pero el medio centro, tras la marcha de Fran Vélez, tiene un solo jugador con contrato. Entonces, en el doble pivote estamos haciendo mucho trabajo en estas diez días, dos semanas que llevamos en el lío. Y en la portería, por supuesto, perdón. Que no tenemos a nadie. Bueno, nosotros hemos tomado la determinación de centrarnos en las prioridades. Tenemos unas prioridades, en ocasiones por número, en ocasiones porque consideremos que hay que darle una vuelta a la cantidad o la calidad de la posición. Y ahí nos hemos centrado. Es cierto que a lo mejor eso te puede llevar a perder la posibilidad de contratar a un jugador que lo ha contratado Zaragoza, el Alcorcón o el Huesca. Con todos los respetos, y a lo mejor tienen un gran bagaje de rendimiento, pero nosotros hemos marcado unas prioridades y las queremos pelear. No tengo ninguna, de verdad, no tengo ninguna prisa ni ninguna presión en el sentido externo de que sé que esto hay que empezar a moverlo, pero no quiero precipitarme. Quiero que las decisiones que tomemos en estas dos primeras semanas las tomamos porque estamos segurísimos al 100%. Y luego, el mercado, de la misma manera que hoy no tienes unas opciones, el 20 de julio las tienes y el 10 de julio otras, diferentes a las que tienes hoy. O sea, todo es un poco como un puzzle que, bueno, pones una pieza, pero a lo mejor luego la tienes que quitar para poner otra. Empiezas por un lado, parece ser que se la o te va encajando, te desplazas al otro y tienes unas piezas nuevas. Pero, de verdad, en cuanto a los tiempos, estoy muy tranquilo. Sé de verdad que no vosotros, sino nuestros aficionados están deseando conocer y saber noticias, pero mi mensaje es que estamos trabajando en cosas buenas, en las que creemos y que no por ello vamos a ir a cosas que están más a tiro o más asequibles si de momento no lo tenemos claro. A lo mejor esas opciones también el 20 de julio o el 10 de agosto también las tenemos claras, pero como a día de hoy no, preferimos ir con pasos lentos, cortos, pero seguros y convincentes, al menos desde nuestra visión. Sí, pero bueno, no creo que atañe mucho a mi trabajo con la elaboración de la plantilla. Yo dispongo de un presupuesto que además lo marca la Liga de Fútbol Profesional, no lo marcaría una inversión externa y tengo que hacer un equipo al margen de eso. Yo no tengo conocimiento ni tengo esas noticias ni sé por dónde vienen, estoy centrado en la parcela deportiva, pero no creo que sea incompatible que yo tenga que hacer un equipo y que ese equipo le ilusione a la afición. Nosotros, desde que llegó Alfonso García al club, llevamos casi 14 o 15 años en Liga de Fútbol Profesional y eso no se puede, en cierta manera, soslayar de un plumazo. Independientemente de cuál sea el futuro de la Unión Deportiva de Almería, los que estamos hoy dentro, lo que tenemos que procurar es que sea cada vez mayor, que tenga cada vez más historia y que le pongamos el listón más alto a aquella gente que venga. Creo que el encargo que se le acomete a Miguel Ángel, en principio, es hacer una plantilla competitiva, que no pase apuros a la hora de lograr la permanencia y dejar sentadas bases que nos permitan en el futuro afrontar con garantía esa permanencia o esa vocación de permanencia en la Liga de Fútbol Profesional. El hecho de que, en principio, pudierais tener conocimiento de que se hayan acometido ciertas negociaciones para posible venta del club, pues lo que sí os puedo decir es que eso es un mercado. Se vende el Lorca, se vende el Español, se vende el Valencia, se vende el Atlético de Madrid y el Almería no está ajeno a esos vaivenes del mercado. Pero, obviamente, lo que sí tengo claro es que Alfonso García siempre va a perseguir que el club permanezca en Almería, que la persona que venga pueda aportar y enriquecer, más aún si cabe, la trayectoria que tiene hasta esta fecha la Unión Deportiva de Almería. En absoluto lo sé. Acaba el partido del Reus el sábado por la noche. Creo que es sábado, miércoles, jueves, no sé si miércoles o jueves, no antes. Es cierto que, por seguir en la reflexión, es cierto que… y termino, perdón, termino. Miércoles, jueves, pero sí que es cierto que estas dos semanas que nos hemos dado de margen ha sido para ponerme al día con todo ese trabajo que se hace durante el año, de seguimiento de futbolistas, de informe, quiénes acaban contrato, a qué agentes pertenecen, cuál es su situación. Todo ese trabajo está hecho arriba y yo me he puesto al día. Claro, he tenido que estudiar en ese sentido un poco qué jugadores se había seguido, cuál era su disponibilidad en el mercado, cuál era su situación, contactos, llama, te responden, etc. Y al hilo de lo que dices es cierto que parece que la visibilidad de esta labor está en estos dos meses, pero precisamente considero que es más importante los otros diez. Y diréis, estás zumbado. Bueno, creo que los otros diez, y ahí es donde tengo a mi crack, número uno, que es Iván Andrés, y por eso lo llamé y por eso le dije que, joder, que se animara y que yo sé que tiene una situación envidiable con Javi, porque es un técnico de contrastado nivel, pero que se animara y que pusiéramos en marcha algo bonito, porque creo que en esos diez meses, ese seguimiento, ese visionado, ese conocer el mercado, ese gestionar situaciones que puedan suceder abajo en el vestuario, conflictos, bajos rendimientos de jugadores por situaciones ajenas al terreno de juego, creo que en esos diez meses es donde está de verdad la dificultad de este cargo. Hoy, pues bueno, tiene mérito y puedes contratar, pero también lo económico marca mucho. Entonces, por eso creo que en esos otros diez meses es donde está la verdadera labor de nuestro equipo de trabajo y donde creo que podemos hacer grandes cosas para el futuro de la Unión Deportiva de Almería. Yo estoy hoy aquí liado, tengo que hacer una plantilla, no he presentado a nadie. Fernando, yo creo que es de esta casa, no sé cuál será el futuro de Fernando tampoco, a lo mejor Fernando trabaja en octubre. Fernando es de esta casa, eso es evidente, pero el futuro no podemos hablar de nadie ni nada. El equipo de trabajo es el que es, estamos trabajando y mañana tenemos que hacer un equipo para competir el 17 de agosto. Es una opción, es una posibilidad y podría ser de ayuda. En cuanto a la primera pregunta, bueno, igual estoy equivocado, muchas veces las decisiones que se toman las tienes que valorar con el tiempo, pero creo que, no sé, no sé cómo decirte, de la misma manera que, aunque de Alevines marcaba 50 goles por temporada, supe que no era delantero, pues igual de esta manera, creo que soy una persona que rinde mucho mejor con esta habilidad, aunque sé que estoy en el mundo del fútbol y mañana estoy en la calle, ¿vale?, pero sé que rindo más con esta habilidad y la labor del entrenador es una barca en medio del océano más tormentoso del mundo. No, eso es imposible, no, no, eso es imposible, eso es imposible, eso, vamos, yo no me había retirado y ya sabía yo hace mucho que cuando cuelgas las botas el teléfono deja de sonar y la cara deja de ser conocida, o sea, esto lo tengo clarísimo. El futbolista es el verdadero protagonista de esta historia, punto. Y nosotros lo único que estamos, todos los que estamos al traidor, es para que ese verdadero protagonista tenga el mejor escenario posible para hacerlo bien, nada más, fuera, o sea, clarísimo, lo tengo clarísimo. Conmigo no se ha puesto nadie en contacto del Getafe en el ámbito deportivo, en el ámbito económico, no sé si eso es cierto, que han llamado para decir que no quieren pagar o que no, o sea, miento, o que estaban valorando hacerlo de otra manera. No tengo ninguna noticia al respecto. La primera pregunta, ah, sí, 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 Raúl está, como bien dices, viendo fútbol, como estamos todos, pero desde casa y yo creo que lo podría definir de la mejor manera posible es que, y vosotros lo sabéis ya, que también lleváis años aquí, hay dos maneras de trabajar y es, o sea, tienes la mejor manera de trabajar, que es con la confianza de Alfonso, y esa es la mejor, y para nosotros es una ayuda terrible, y un apoyo más y otros dos ojos más de esos que te decía anteriormente. Y cualquier cosa que entienda y que comparta será, obviamente, de valiosísima importancia. Pues mira, de Ramón Azez te voy a hablar con mucha transparencia y me da igual en este sentido el, no sé, igual me resbalo, yo soy nuevo en esto, pero bueno. Mira, Ramón Azez se la ha intentado renovar hasta mandándole mensajes con el servicio de limpieza. Nos hemos sentado con Ramón Azez, todos los integrantes de la Unión Deportiva de Almería, desde técnicos, presidentes, directores deportivos, directores generales, jugadores, compañeros suyos, amigos, fisios, todo el mundo le ha pedido a Ramón que nos expresara o que podíamos, cómo podíamos satisfacer sus deseos para que jugara en la Unión Deportiva de Almería, y es que ni siquiera había respuestas. Nos remitía a su tío, o que no sabemos si es su tío realmente o no es su tío, es alguien que de vez en cuando viene por aquí y, no sé, yo he estado hasta, no sé cómo decirte, con, bueno, tampoco voy a seguir, que ya me he rebalado bastante, paso el primer día. No se puede ser tan sincero, ¿no? Bueno, si no hay... El delantero, perdón. El delantero, bueno, tienes aquí que obviamente hay que acompañar y poner a alguien más en esa labor, por supuesto, pero es una posición difícil que veremos cómo la acompañamos. Igual que para hablar de cuando hablamos del tiempo en los cargos y o en él o como futbolista, sé en el mundo en el que vivo, o sea, intento o he intentado no engañarme durante este tiempo, sé cómo es el mundo del fútbol, que me ha reportado muchísimas alegrías y muchísimas satisfacciones, pero que sé, pues bueno, un poco cómo funciona y probablemente pueda venir esa etapa o probablemente venga la contraria, en la que todavía se me valore o se me apoye o se me felicite más. Yo soy muy optimista y en ese sentido muy ambicioso, comedido, pero yo afronto el reto con la ilusión de que se valore mi trabajo y de que se me felicite por él. No tengo ningún miedo, que puede ocurrir lo contrario, estoy en el mundo del fútbol. Yo he vivido en el estadio, a mí se me ha silbado. Creo que no le di importancia en aquella época porque sabía cuál es el mundo del fútbol y esa misma temporada que se me silbó en octubre salió vacionado en junio, cuando ascendimos con el Girona. Y un partido te silban y al siguiente te aplauden. Es en el mundo en el que estoy y trabajaré de la misma manera que lo he hecho cuando he sido futbolista. Miguel, que nos avances todo lo que puedas sobre la pretemporada. Bueno, sí, el día 12 está confirmado, los chicos ya están avisados de que el día 12 arrancamos. Habrá tres días en los que se compaginen entrenamientos con reconocimientos médicos y, bueno, estamos cerrando partidos. Casi tenemos cerrada una estancia fuera de Almería, donde también se disputarán partidos. Si no lo tengo, no, Juanjo. Si no lo tengo, no. Que debutaremos en Aguilas, como cada año. Bueno, él lo ha hablado con el míster. Tampoco es nuestra prioridad tener muchos. Tampoco hay mucho tiempo. Había que dejar vacaciones, pero a la vez tienes que empezar como muy tarde en las fechas que hemos planteado. Y la competición empieza el 17 de agosto, ¿no? No sé si cae en sábado o en domingo, 17 o 18. Bueno, te quiero decir que son 40 días escasísimos. No llegan a 40 días. Entonces, bueno, pues vamos a ver si cinco o seis partidos, quizá no más. No sé si responde a una cosa de vestuario, que probablemente sí o que probablemente hay algo que es sumado a otras muchas circunstancias. No nos han dejado estos dos años arrancar. Bueno, yo creo que lo primero es reiniciar, ¿vale? Olvidarnos que acabamos de descender, porque ya no acabamos de descender. Olvidarnos de que ansiamos y perseguimos el ascenso. Centrarnos en el día a día, conseguir una comunión desde el primer día, tener una paciencia en la medida de lo posible dentro del mundo en el que vivimos, que sé que funcionamos a 24 horas. Bueno, vamos a poner esos ingredientes en la olla a ver cómo nos sale, pero creo que ayudaría mucho que todos, todos, todos reiniciemos. Demos el botón de reiniciar y que cualquiera de las circunstancias que hayan sucedido se olviden. Ni siquiera ya se pongan, no, es que el año pasado pasó esto, ¿no? Olvidemos, reiniciemos, reiniciemos. Bueno, creo que tenemos jugadores que si no lo han hecho bien en estos años pueden hacerlo bien y lo van a hacer bien esta temporada y que el vestuario conseguiremos que funcione, que sea de una manera natural y cordial, que el técnico encuentre la mejor versión de cada jugador y que nosotros desde nuestra parcela intentemos que todos ellos se compaginen bien y haya una buena comunión y que la grada entienda que desde el primer día el equipo le gusta, más allá de si gane o si pierda, pero que entienda que le gusta. Eso es mi mayor preocupación. Bueno, no voy a entrar a valorar el pasado, no voy a entrar a valorar el pasado porque creo sinceramente que se hacen cosas bien también. Como siempre, pues todos nos equivocamos y tal, pero creo que se hacen cosas bien. Medidas, también está sobre todo Abel de la mano de Fran, el entrenador, trabajando un poco en la plantilla en como la tienen, pero por encima, el año que viene en la tercera división queremos que de dos se pase a ocho o diez jugadores almerienses, por ejemplo. Fran y su cuerpo técnico van a disfrutar no solo de la continuidad del año que viene, sino de otra más. Intentaremos, no sé cómo decirte, poder contentar a los equipos de la ciudad para que haya una relación más fluida, que tengan fijación. Bueno, sí, pero también ellos de alguna manera pues tienen que, no sé, para juntarnos en un punto los dos tendremos que andar. No, intentaremos de todos los medios, de todas maneras, por supuesto, comunicaremos, hablaremos, nos reuniremos, mostraremos nuestra voluntad. Poco a poco el primer equipo está llegando gente, Callejón ya debutó el año pasado, Segura parece que apunta. No vamos a ponerles puertas a esos chicos, si de verdad tiran la puerta no le vamos a poner. Y este año en el filial, ya te digo, tenemos intención de que al menos ocho o diez sean almerienses. Pues sí, eso, vienen de abajo ya empujando, pues mejor.